Muy buenos días, nos encontramos aquí en el sector del barro industrial, en las bodegas del maradero Bacallera. Están siendo consumidas por el fuego, se dio alarma de incendio por parte del cuerpo de bomberos. Una gran cantidad de fuego, podemos ver ya, arden intensamente estas bodegas, ubicadas aquí en el barro industrial. Se dio alarma de incendio, al menos seis compañías están trabajando ya en este lugar para contener estas bolas de incendio que están consumiendo en las bodegas aquí en el sector del maradero Magallanes, ubicado en el barro industrial de nuestra ciudad. Ahí vemos el voluntario del cuerpo de bomberos que está trabajando para mitigar estas bodegas, que están ardiendo totalmente aquí en el sector del barro industrial. Imágenes directo para pingüino multimedio a todas las de la mañana. ¿De pingüino? ¿De pingüino multimedio? ¿Sí? Sí, por favor. ¿Es un incendio, oiga? Es un incendio, sí, y esto es un incendio. ¿Por favor, le invito a salir? ¿Es pliego? Ah, ya. ¿Quién es usted? Ah, por favor, le invito a salir. Ah, ya. Bueno, está la imagen ahí en directo, estamos despachando en directo este incendio que ya lo están echando aquí en el lugar. Pero mantuvimos la imagen, ¿verdad?, de este incendio de proporciones aquí en el sector del barro industrial. ¿Ah, Matadero Magallanes? En este momento se está incendiando completamente. Vamos a estar ya informando.